Uriel Carmona, fiscal de Morelos señalado en el feminicidio de Ariadna Fernanda, sale del altiplano. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, señalado de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, fue liberado el viernes a las 9.48 de la mañana por la puerta principal del penal del altiplano, ubicado en el Estado de México. La liberación de Carmona, acusado también de tortura, se ejecuta tras la orden de un tribunal colegiado que determinó su inmediata puesta en libertad, según informaron sus abogados. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró lamentable que un juez dictara libertad, nuevamente, al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos, todo el poder judicial, porque no había encarte, aclarando de que ya no tenía fuego. Pero qué influencias del procurador, porque un juez y otro y otro y otro, había consigna. La liberación de Carmona Gándara fue precedida por cuatro recursos de queja presentados ante tribunales colegiados de circuito en la Ciudad de México y el Estado de Morelos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el fiscal goza de fuero constitucional, lo que contribuyó a su liberación. El Tribunal Colegiado de Morelos dictaminó el jueves que la queja presentada por la defensa de Carmona era fundada y que una jueza local había violado su fuero constitucional al acusarlo de tortura. En consecuencia, ordenó su liberación de esta acusación. El cargo de tortura había sido relacionado con el caso de Luis Alberto Ibarra Martínez, apodado El Diablo, quien fue vinculado por la Fiscalía General de Morelos, bajo la dirección de Carmona, por la comisión de al menos tres asesinatos en el municipio de Huitzilac en abril pasado. Desde agosto, Carmona había sido objeto de múltiples acusaciones y detenciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que lo imputó con cargos de procuración y administración de justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliador. En todas estas ocasiones, se ordenó su liberación.